En la mañana del viernes 1 de abril, personal del Hospital de Girón retiraban insumos de la ambulancia que presta servicio en este cantón. Ello debido a que, según un oficio con fecha 31 de marzo remitido desde la Coordinación Zonal 6 de Salud, terminaron los contratos de trabajo de los cuatro choferes destinados a cumplir esta actividad. Con esta excusa, según el oficio, se activó un plan de contingencia mediante el cual la unidad de ambulancia debía ser trasladada hacia Santa Isabel para que sea operada por los choferes del Hospital del mencionado Cantón, que también pertenecen al Distrito de Salud 01-D03 de Girón a Santa Isabel. Adicionalmente, se conoció que la ambulancia del Cantón Santa Isabel está chocada, pero cuenta con los cuatro conductores. En cambio, Girón, por el cese de labores de los conductores, la ambulancia está paralizada. La orden debía cumplirse el jueves, pero como el vehículo en esos momentos salió a una emergencia, no se concretó el traslado. Este particular fue conocido por un pequeño grupo de ciudadanos gironenses, quienes en la mañana del viernes se trasladaron hacia el Hospital de Girón para verificar la disposición. Al llegar pudieron constatar que la ambulancia de Girón ya carecía de medicamentos y otros enseres, y tan solo esperaba ser llevada. En presencia de los reclamantes vía telefónica se hizo contacto con autoridades superiores de salud, quienes de inmediato dispusieron que no se cumpla la orden. Van a ser reintegrados, ahorita ya se comunicaron con el chofer que le tocaba el turno normal de hoy, y ya se está yendo a reintegrar. ¿Y a hoy mismo? Sí, hoy mismo, desde hoy, ya todo normal. Los presentes no creyeron la resolución de palabra y acordaron que esto sea legalizado y avalado por un documento. Pero que venga de algo oficial, por ejemplo, el director Zonal, el coordinador Zonal, que nos informen por escrito. ¿Qué está pasando y cuál es la opción que ellos están planteando para Girón? A las 3 de la tarde del viernes, los incrédulos ciudadanos acudieron nuevamente al hospital en donde se dio una reunión con el director distrital, quien expuso que el acuerdo se debía a un plan de contingencia, el cual, según dio a entender el director, no debía ser de conocimiento público y dijo que averiguará quién lo divulgó. Se explicó también que de inmediato se procederá a la contratación de los conductores por un mes mientras se realizan trámites laborales. Nosotros con este plan de contingencia únicamente estábamos garantizando la no paralización de los servicios, porque hasta el día de ayer se ha culminado el contrato de los señores choferes. Lo que nosotros queríamos es mantener la dotación y sin paralizar la ambulancia por la falta de choferes que iba a existir. Nosotros en Santa Isabel, como distrito, somos parte de los cuatro cantones y ustedes conocerán de que en Santa Isabel existía el personal de choferes que podían dar contingencia al hospital de Girón. Hoy nos hemos reunido en la coordinación zonal y se ha dispuesto la contratación inmediata de estos cuatro profesionales de aquí del mismo hospital, los cuatro choferes que están elaborando para contratarles durante un mes con pago a sí mismo, que se los va a realizar de una manera que ya tenemos planificado y posteriormente, que creo que en este mes se solucionará el tema con el Ministerio de Trabajo, que es ahora, se pondrá ya a dar la contratación regular de los cuatro choferes. Y de esta manera pues estamos con los servicios ya desde hoy día mismo, la ambulancia está garantizada, el servicio a las emergencias, para el traslado de los pacientes, de esta manera pues nosotros les informamos y tenemos un documento por escrito para que ustedes también tengan conocimiento de que la ambulancia y sus servicios, tanto del hospital, quedan garantizados. Eso es un documento exclusivamente del Ministerio de Salud Pública. Eso vamos a tomar las medidas pertinentes porque eso no puede salir del Ministerio, no es un documento que se pueda hacer público. Daba pensar alguna amenaza, pero usted lo manifiesta que no lo es. Todas las formas, digamos, son documentos públicos que debemos conocer algo más, digamos, cuando es en función de la sociedad. Sin embargo, nos quedan algunas interrogantes. La primera gran interrogante es, ¿por qué nosotros el día de hoy, como así, es que vinimos a observar que la ambulancia estaba ya desmantelándose, perdón la palabra, en chico de millas, para ir a San Isabel? Porque si hablamos de un plan de contingencia, obviamente que la ambulancia no se debía tocar. No, únicamente si hubiera hecho los contratos correspondientes y no hubiera pasado absolutamente nada. Y con esta manera que nosotros hemos abolido ya el plan de contingencia y más bien estamos prácticamente dotando del personal de choferes de la ambulancia, pues no se va a tocar la ambulancia de aquí. Los ciudadanos gironenses desconfían de la palabra de las autoridades en este caso de salud. Que de repente una necesidad de la madrugada, ¿dónde acudimos? A San Isabel, donde acudimos el momento. No está la disponibilidad de los ocho veces. Entonces nosotros queremos que usted, digamos, su palabra sea efectiva para el pueblo, porque cada vez nos están engañando de que esto del ocho y no, ya no existimos más. De esta manera, como les digo, hay un documento ya oficializado, conoce la zona, está en poder ya de la máxima autoridad. Él tiene conocimiento de esto, porque fue planificado con el equipo zonal. Y de esta manera nosotros váyanse tranquilos, confiados de que el servicio de la ambulancia va a estar durante las 24 horas. Ahorita queremos confiar en su palabra que la ambulancia siga aquí en el Cantón Girón, perteneciendo al Hospital de Girón, no al distrito, porque pasando a manos del distrito se pueden manipular y manipular como el distrito crea conveniente. El único afán nuestro, doctor, es el bienestar de la ciudadanía. Eso es lo único que queremos. No queremos incomodar a nadie, no vamos a molestar o de pronto a entorpecer las actividades. Estamos aquí vigilantes, exigiremos, así mismo estaremos aquí presentes para felicitar y para decir las cosas que se van haciendo mejor, porque así es como se debe ser. Es el lado oscuro que se quiso manejar, porque si no nos enteramos, yo que sé, por el movimiento que se daba, a lo mejor la ambulancia ya no está en Girón. Pero sí, más bien, doctor, con todo el respeto que se merece a nombre de la ciudadanía de Girón, vamos a estar pendientes para que en sí, más bien, el hospital de Girón crezca, más bien no vaya perdiendo todo lo que se ha conseguido con gran esfuerzo de la ciudadanía de Girón, pero como digo, insisto, la información es ser veraz, oportuna y para toda la población. Ahí no va a haber dudas ni ningún problema. Entonces no podemos nosotros llevar la ambulancia a otro hospital. La ambulancia va a... La ambulancia va a... Claro. Ese era un plan de contingencia que les digo porque no existía el talento humano. Las explicaciones no fueron suficientes, por ello, se autoconvocaron en la noche para mantener una reunión que permita buscar soluciones definitivas al problema del hospital de Girón, que según dicen, cada tiempo da un paso hacia atrás.